carrete o kuma para jigging ligero o embarcación de la casa kuma que es el azore xp zxp 4000 h vale la maneta se recoge hacia atrás como los carretes de alta gama y este es el carrete y ahora veremos las características de él un simple vistazo que lo veáis bien carrete muy chiquitito muy compacto pesa poquito y las características son las siguientes tiene siete rodamientos en un 5.8 de ratio recoge 91 centímetros por vuelta completa de manivela pesa 335 gramos y tiene que 13 kilos de freno y esas son las capacidades en metros del 25 290 del 30 200 y del 35 150 vale y la medida japonesa un pedo y medio 270 metros un p3 230 y un p4 170 metros vale pero acaba de llegar en su versión 4000 ya lo tenéis disponible aquí en esta tienda del puerto sal de pesca o en nuestra web www.tienda sal de pesca puntocom